Aquí estamos haciendo una trampa para Arley, la vamos a preparar bien buena, porque esto es una trampa de allí que viene desde los árabes y vamos a destruir toda la monarquía de Arley. Hoy estoy cumpliendo baños y aquí estamos preparando la marcocha para poderla explotar en la cabeza. Una de las recetas es que le vamos a echar de esta harina para que sea más sabor, más rico, más sweet. Así que os cuento que vale, esto estará bueno. Espérate que yo le voy a echar otro poquitico aquí para que viene más. Ah, ustedes no saben qué es esto, no saben, esta es mi receta favorita que nos vamos a echar aquí. Vamos a echar unos cuantos toquitos para que pueda tener más sabor. A ver si de pronto se ve bien, sí, se ve bien rico. Vamos a echarle otro poquitico a ver cómo pasa. Ahora, para los que no saben qué es esto, mira lo que dice aquí, mira. Mira, pintura para cambiar de color la mente de las personas que viven realmente con pereza. Esto es solución para que todos los colombianos no utilicen pereza. Así que vamos a preparar esto. Mira que dice aquí que se echa con una broca. Y dice en 1998, ah, mira que dura hasta bastante tiempo en la cabeza. Vamos a echarle un toquecito aquí para que sienta un poquito el sabor, el color y toda la vuelta esa. Vamos a echarle ahí. A ver, espero que eso sí safe, porque si eso no safe, el tío quedará así para toda la vida. Ahora sí lo que hay que hacer es revolverlo. Revuélvelo, esclavo, revuélvelo, hermano. Que quede rojito, porque venga, mía. ¡Hostia, chaval, pero que se ha puesto roja! Esto se puso bueno, señores. Esto se puso bueno, color maracuyá. Bueno, ahora solo queda es ir y echársela. Ir y echársela en toda la cabeza, porque esto se va a poner bueno. Ojalá no llame la policía. Ojalá no llame la policía. No, yo te lo he hecho, vambita. A ver, ya se lo volvió así, vea. Arrey, arrey, cuénteme, ¿qué sientes? ¿Qué es? ¿No sientes que le pica el cuerpo? Ay, qué color real, este león. Ya, yo le entregue la... ¿Cómo se siente, gorda? No pica el cuerpo, yo no sé. No. ¿Qué le he hecho? Yo no sé, un poco me emburgí ahí. ¿Qué no tenía el? No, tenía harina, tenía pintura, tenía pique. No, pica nada. ¿Y dónde le caigan los ojos qué? Los pincar, los cogía picar. ¿Cómo se siente, gorda, sus 15 años? Mira cómo se saborea. Está aquí de abajo como me volvió el todo. Ay, va a grabar la marranita. Ay, qué pesa. Ay, me voy a grabar la mola, me voy a grabar la tibeta. Ay, qué pesa la marranita. Mayo. ¿Cuándo te estoy mirando? No vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!